Para seguir dejando recuerdos imborrables El conjunto Nuevo Amanecer de Chuyapa Con su director Rolando Silvestre Puzar Y gracias al respaldo de Producciones Efraín Para los hermosos pueblos de Anca Y ahí están los hermanos Silvestre Moreno Tumercito Antonio Mauro Valerio Dionisia Damiana Robana Así se baila Con alegría, con alegría Vamos Emilio Enrique Osvaldo Elías Darío Delio Crescencia y Lucía Los hermanos Silvestre Minaya Así gozando Así gozando Así bailando A bailar, a bailar Señora Magnolia Capristano Espinosa Sí o sí Silvia Fidel Cristina Tebeira Y Anitta Antonio y Roberto Que bien se gozan ¡Otrita más! ¡Otrita más! Esta vida Ya no es vida En las cantinas Buscando matar las penas ¡Salud, salud! Con la gente linda de Chuyapa Y el Conjunto Nuevo Amanecer ¡Para que sigan gozando! ¡Vamos Teodoro Obregón y familia! ¡A bailar, a bailar! Teodoro Velázquez Teodoro Velázquez Parenes ¡Con su linda familia! ¡Otrita más! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Qué buena jarana! Vueltecita, vueltecita Bailando ahí Juan, Nemesio Baneco, Victoria, Vicentina Linda y Cenayla Los hermanos Silvestre Jara Sigue, sigue, así, así, así nomás Dale con gusto Baila con ganas Con el conjunto Nuevo Amanecer de Chichafa Angélica Álvarez e hijos Joel y Rubén Salud, salud Si, 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 si... Cae, se, si, si... Gracias.